Celso, háblenos en cuanto a la participación que como biblioteca tendrán en estos Juegos Florales que el día de hoy darán inicio. Buen día para TV San Marcos. Buenos días a toda la audiencia de TV San Marcos. Así es Gustavo, la actividad que conciernen a la biblioteca es la tertulia literaria, que la vamos a desarrollar el sábado, a partir de las 9 de la mañana a eso de la 1. Bueno, aquí hay una serie de eventos que en su mayor parte los coordina o los lleva a cabo la sociedad literaria, que es parte de los englanados por parte de los Juegos Florales. Y obviamente hay algunas participaciones con artistas locales y hay un programa bien bonito que se desarrolla ese día, que cubre toda la mañana. Esto es como una parte, ya una actividad que siempre ha desarrollado la biblioteca y queremos seguir fomentando en cuanto al marco de los Juegos Florales. Celso, háblenos acerca de, ya con la nueva ubicación de la biblioteca, como lo ves aquí en la Casa de la Cultura, si ha visto ya más presencia de personas que visiten nuestra biblioteca. Así es Gustavo, uno de los planes que teníamos desde un principio fue buscar el mayor acopio de la gente de la biblioteca. Y moviéndolo aquí al centro de la ciudad, pues obviamente es más accesible y de allá pues ya ha venido más personas. Ya varias de las veces que he venido aquí en las tardes pues me he encontrado niños leyendo cuentos. Eso es muy agradable para nosotros porque ya pues la Ilotoque cumple la función para la que ha sido creada. Que es pues que las personas de la comunidad puedan leer, puedan cultivarse en el ámbito de la lectura. Como comité de apoyo, ¿qué otras gestiones estarán haciendo para seguir mejorando la biblioteca? Claro, por el momento se acaba de conformar el comité de apoyo a una nueva reestructuración. Ya después del pasado de los Juegos Florales ya tenemos algunas reuniones concertadas con algunas personas que son de la comunidad para desarrollar lo que es un plan de trabajo, un sistema operativo de la biblioteca para llevar un desarrollo continuo. Ya no tener esa biblioteca relegada como la teníamos antes, pues pretendemos darle una mayor envergadura a las funciones de la biblioteca en la comunidad que realmente cumple el objetivo para lo que es una biblioteca.